Tengo casi todo lo que quiero, he viajado por el mundo entero, a este avión le falta un pasajero, a la noche le faltas tú Al verte en tus videos también, esos hermosísimos obviamente, ¿has pensado o has actuado? Porque tenés todo como para ser actriz también A mí me da mucha risa porque mucha gente que me conoce, que me conocen internamente de mi vida de manera muy cercana, sí me dicen como que tú eres mejor actriz que cantante, o sea tú cantas espectacular pero como que eres un drama, o sea yo toda mi vida he sido super, yo por las emociones, o sea yo vivo de las emociones que me pasan a diario Y de hecho me da mucha risa porque tengo una tía que un día compró como una paleta de maquillaje y esta paleta tenía el nombre Drama Y ella como que mira esta paleta debería ser tuya, que no, no sé qué Y me encantaría actuar, yo siempre he sentido que yo tengo ese don también de la actuación, se me da muy bien, en los videos se me muestra, me gusta mucho Yo nunca lo he hecho realmente, como en una novela o algo así, pero de niña sí tuve un programa de televisivo, tuve un programa de televisión pequeña en Venezuela y yo era feliz en ese programa O sea, yo no, yo ni siquiera... O sea, ¿conducías tu programa en Venezuela? Sí, tuve un programa en Venezuela, yo tenía como 8 o 9 años más o menos cuando hicimos el programa Y yo tengo todas las grabaciones porque... Siempre tuve miedo a tanta oscuridad Y ese frío que me mata en la ciudad Tengo casi todo lo que quiero He viajado por el mundo entero Este avión le falta un pasajero A la noche le faltas tú Solo tú y nada más que tú En este mundo que vivimos, tan contaminado y tan raro Pero que bueno, que es lo que tenemos En tu carrera, ¿hubo algún momento que le pasa a la mayoría de las mujeres algún tipo de acoso, alguna situación que te incomodó, que tuviste que callar o no? Te juro que no, realmente todo ha sido muy positivo Obviamente sí he tenido momentos de bajón emocional Como nos pasa a todos, que a veces uno no se siente que tiene lo que... A veces siento como que me falta aprender esto, todavía no sé hacer esto Yo siempre he querido producir mis propias canciones, yo misma Tocarlas y grabarme y no necesitar a un productor que lo haga Y a veces es frustrante como que saber que tengo que trabajar mucho para lograr eso Y me dan como mis bajones, como a todos ¿Por ser mujer? ¿Por ser mujer? No, solo como por no saber hacerlo ya Como esa impaciencia de que yo quiero producir Pero no, esto es algo que se tarda mucho tiempo en aprender a hacerlo Grabar los programas, afinar, o sea, todo eso es un proceso Pero yo nunca me he sentido ni discriminada, ni acosada Yo estoy en un ambiente que yo escojo con quien me quiero rodear también O sea, yo estoy en una disquera donde todo es sano Estoy trabajando con mujeres que son mujeres increíbles, emprendedoras, luchadoras Nos entendemos súper bien Yo soy muy selectiva con mi grupo de amistades o de personas de las que me rodeo Porque también siento que eso es muy importante en esta carrera Estar con la gente correcta a tu lado Y nunca, no, la verdad, nunca me he sentido Me imagino que hace muchos años las mujeres como Ivy Queen O mujeres que comenzaron en la industria Sí pasaron por momentos difíciles Pero actualmente yo no he sentido nada, absolutamente nada de eso Por lo menos en mi caso Al contrario, en las entrevistas que he hecho Todo lo que yo me he expuesto siempre más bien Me he sentido bien, bien respetada Y sí, me he sentido bien, la verdad Y al ser tan dramática, tan romántica ¿Tuviste alguna relación tóxica? Sí, por supuesto Pero de esas relaciones que No sé, que pensamos que no te ibas a salir de ese momento Sí, mi primera relación Cuando tenía yo 17 años más o menos Yo con mi primer novio duré bastantes años Éramos muy jóvenes también No teníamos mucha madurez Yo hoy por hoy no lo oculto Porque bueno, éramos niños Era la inexperiencia de ambos también La inexperiencia de hace Pero aprendí mucho también Pero sí, o sea Hay un tema de que No todo el mundo está preparado Para relacionarse con un artista Tener una relación con un artista no es fácil Tienes que tener mucha seguridad de ti mismo Para no dudar de esa persona Y eso lo experimenté varias veces Y es complicado Pero ya llega un momento en el que tú Tú lo que necesitas es paz en tu vida ¿Sabes? Estar con personas que te den paz Que te den tranquilidad Porque tú sabes lo difícil que es estar con alguien Que dude de ti Sin tú tener un porqué O sea, un motivo por el cual Y estar todo el tiempo como con una duda Como con una Un celo Como que no, esa ropa te queda de esa manera Por o por qué Entonces allí No vibro Alguien que no te corte las alas Exactamente Yo creo que a mí me intentaron cortar las alas varias veces en mi vida Bueno, inclusive esta primera relación Como que teníamos un tema de Que yo no sabes Él como que se desarrollaba en muchas cosas Y yo también Entonces era como un tema de Había mucho egoísmo Mucho ser Pero éramos niños Totalmente Imagínate esa de nuevo Pero Pero nada A mí me gusta aconsejar mucho A mis amigas A las mujeres que me siguen Otras artistas Que conozco O sea Sé tú Sé libre No te sientas culpable Por ponerte una ropa Que te guste como te queda Porque a tu pareja no le guste O sea Porque tú Al final Eres tú la que tienes que sentirte bien O sea Solo tú Solo tú Solo tú Siempre tuve miedo A tanta oscuridad Y este frío Que me mata En la ciudad Tengo casi todo Lo que quiero Tengo casi todo Lo que quiero He viajado Por el mundo entero Y a este avión Le falta un pasajero No A la noche Le falta tú Porque si se me va la luz Solo tú Me iluminas Y a mi noche Le falta tú Solamente tú Solamente tú Solo tú Solamente tú Solamente tú Solo tú Solamente tú Solamente tú Solo tú Solo tú Gracias por ver el video.